Música 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 Descubro a menudo que los niños tienen mucho más potencial del que nosotros creemos. Todo lo que tenemos que hacer es ayudar a darse cuenta que ya está en ellos ese potencial. Música El primer encuentro de un niño con la música debería ser tal que despierte y estimule su fantasía, su mundo afectivo, sus sueños y quizás hasta su ambición. Música La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres. Música Sueño con la transformación de las fronteras hasta que se conviertan en invisibles. Música Entonces en vez de muros de acero crearíamos zonas de encuentro mutuo entre las diversas poblaciones. Música Todos los hombres son artistas. Música Música Yo soy Yehudi Menuhi 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 Música Somos su legado.